Vamos a ver lo que es la referencia de archivos en AutoCAD Lo que se debe de hacer es recordar primeramente que AutoCAD trabaja en lo que son coordenadas planas Por esto por acá, la misma observada está en coordenadas planas Luego, vamos a verificar que desde el Google Earth La opción que nos permite mostrar la latitud y la longitud también se encuentra en coordenadas planas Por ejemplo, por acá está configurada Si no apareciera con esta nomenclatura Entonces lo que hacemos es desde el menú de herramientas en el Google Earth Vamos a opciones y verificamos por ahí que se encuentre activada la opción de Mostrar latitud y longitud en UTM Esta opción por acá, universal transversal Le damos clic en aceptar Y automáticamente pues, él va a cambiar la presentación de los modelos coordenadas Modo de presentación de las coordenadas Ok, entonces, esto es lo primero En el reto de aquí a AutoCAD Aquí lo que se hace es seleccionar todo lo que va a ser sitio Cerco e identifico lo que sería el punto que me va a servir como base Para mover todo el archivo hacia el área o a la zona que le corresponde Yo voy a utilizar lo que sería el parque central O sea, el de la ciudad de Matea Ok, entonces, desde la línea de comando de AutoCAD le damos la opción Move Él me va a pedir que identifique el punto base Seleccionamos el centro por acá Y luego le indicamos lo que serían las coordenadas hacia donde yo voy a mover el archivo ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo siempre es de acá Y le indicamos que son las coordenadas 56, 19, 45.60 para X Y 135, 27, 47, 538 para X Damos clic en Enter Mueve el archivo ¿Verdad? Damos clic en Stop Para que volvamos a virtualizar el archivo Eso es todo lo que hay que hacer desde acá Ahora, por lo general lo que se hace es apagar todas las capas que no se vayan a utilizar Debe de quedar únicamente lo que sería la trama urbana ¿Verdad? Entonces, podemos utilizar una opción que se llama Live Off Un Enter Y vamos a ir apagando todas las capas que no sean necesarias ¿Verdad? Entonces, ¿Qué es lo que se hace con esto? Depurar un poco el archivo ¿Ok? Entonces, de tal manera de que solamente queden las cuadrículas bien definidas ¿Ok? Una vez Perdón Una vez que yo ya limpie el archivo Vamos a asumir que está limpio Aunque aquí todavía contenga errores Vamos a asumir que está de esta manera de limpio Le doy clic en el menú archivo Y guardamos ¿Verdad? El archivo Una vez que ya estaba todo referenciado Que ya lo movimos Que ya lo depuramos Puedo cerrar el archivo de AutoCAD Y me vengo a trabajar así En ArcGIS Como AutoCAD trabaja Desde aquí en coordenadas planas Entonces ya acá Tengo que utilizar las capas que se encuentran en coordenadas planas Ya no coordenadas geográficas ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos a ubicar La carpeta Correnadas planas Y por ahí ubico Por ejemplo Monitifio 50 Una vez que el programa lo carga Lo que hacemos es Ubicar La carpeta donde yo Guardé el archivo en AutoCAD Por acá lo tengo Y lo arrastro También hacia lo que sería El DataView O el vector de datos de ArcGIS ¿Ok? Va a tirar un mensaje que dice Que la fuente de datos Carse de una referencia espacial Le doy clic en OK No importa Pero Si se fijan Por acá Ya El archivo en CAD Ya está debidamente georreferenciado ¿Vale? Va a depender también De la precisión Con la que nosotros Tomemos los puntos Por ejemplo Aquí está un poco movido ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Con la herramienta de georreferencia Vamos a Tomar la opción De transformar De Perdón Por acá Estas opciones de acá Podemos ajustar Rotar O escalar el archivo ¿Ok? Por ejemplo Yo lo que voy a hacer Es rotarlo un poco Por ahí Y Inclusive E inclusive Perdón Puedo Moverlo ¿Ok? Entonces Obviamente Como la ejercicio Va a depender De las restricciones Con las que nosotros Estamos trabajando Y También Si se fijan Por acá Están todas las capas Cargadas Casi todas No depure el archivo Recomendaciones Entonces Depurar el archivo No tocar Y que es solamente La trama urbana Y dos Georreferenciarlo Con el punto de control Que nosotros tomamos Por acá Que nosotros tomamos Por acá ¡Vamos!